Arriba las palmas chicos, arriba En la noche Del sábado Del super deportivo Comienza a cantar El monstruo Sebastián Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos ¿Cómo canta mi gente? Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me falta el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Ya no está Aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de pena Yo me muero Arriba 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 Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites de este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Reconozco tu querer Tu cariño se me baja Se me baja Como el agua entre los cerros Y no lo puedo evitar A pesar que de penas yo me muero Eh, 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 eh No, 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 ya Reservar Andando ¿Lo volvimos a hacer? ¿Lo volvimos a hacer? ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba el deportivo! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! En un cuarto de hotel Compartimos la piel Querida Y empezamos a ver Que se ocurre niñe Un día ya En un cuarto de hotel Con el mundo a la vez Andando Lo volvimos a hacer Una vez y otra vez Temblando ¡Arriba las palmas! 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 Tú me amaste, yo te amé No, 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 no ¡Fuerte! ¡Volverás a mi cama! ¡Arriba, arriba! Cada amanecer, yo te esperaré Sé que no vendrás a mi cuarto otra vez No armes tú con él, no eres feliz Y en mi soledad, ya te acordarás de mí ¿Cómo dice? ¡Volverás a mi cama! ¡Cómo dice! ¡Volverás a mi cama de mi amada! ¡Volverás a mi cama! 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 ¡Al calor de mi almohada! ¡Volverás a mi lado! Porque sabes muy bien Que contigo en la cama Entre sábana y sábana ¡Yo te amaré! Ahora vienen las palmas Ahora, ahora Arriba Arriba las palmas Arriba, 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 arriba Vamos todos, vamos Los hijos que están en la escalera Así lo palma es A la chica de Sarmiento Arriba Arriba las palmas Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que pormigo en la cama Entre sábana y sábana Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que pormigo en la cama Entre sábana y sábana Ciutti amare Ciutti amare Ciutti amare Ciutti amare You're youirl Abre y sábana y sábana y sábana Arriba, arriba las patas, arriba las patas, arriba Todo es una caramba, un juego desprolíco, yo siento que me miras Me miras y me atrapas, me sientes dando cuenta Estoy bajo metisones, he sido dominado por esos ojos tuyos Tu juego de amor es una trampa, todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Tu juego de amor es una trampa, todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Arriba las palmas amigos Acá van las palmas, arriba, arriba las palmas, arriba Arriba, 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 arriba Deportivo, arriba mi deportivo Sube, 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 sube Sube, sube Sube Sube, sube Música Música Y sigo delirando, soy presa de tus besos, no puedo rechazarlo Música Música Ahora van las palmas, ahora, ahora las palmas, ahora Arriba, 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 cuchillo, arriba, arriba, cuchillo Música 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 ¡Fuerte! ¡El Vuelo! Música 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 Camino, toma distancia Hoy nos ponemos en la cara que nos pasa Comienza, habla primero Di lo que piensas de donde se ve y aquí te espero No olvides, mira, esto es un duelo Dispara, tira primero Dispara, tira primero Vamos a terminar los dos con este duelo Dispara, y ya no falles Hoy nos veremos frente a frente Y en la calle Dispara, tira tu arma Pues me acertaste de primera Si en el alma Dispara, no tengas miedo Que hoy lo nuestro se termina en este duelo En este duelo Música Música Olvida, tira el olvido El tiempo acaba con todo lo que has querido No llores, no llores No llores, ni sientas pena Si nuestro amor al pico es siempre una condena No olvides, no olvides No olvides, esto es un duelo Dispara, tira primero Dispara, tira primero Vamos a terminar los dos con este duelo Dispara, y ya no falles Hoy nos veremos frente a frente Y en la calle Dispara, tira tu arma Pues me acertaste de primera Si en el alma Dispara, no tengas miedo Que hoy lo nuestro se termina en este duelo En este duelo Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, tira primero Vamos a terminar los dos Con este duelo Con este duelo Esto es besos, verdura Que derroche de amor Cuanta locura Una noche tu piel un rumor Tu voz y mi voz Tu voz y mi voz gemía Esa noche tu sangre gritó Y uno de los dos mentía Gracias por el fuego y el aroma de jazmín Ya no habrá otra noche, otra noche para mí Solo el dibujo de tu espalda Solo el dibujo de tu espalda Alejándose de mí Que noche, que noche me diste Me diste tu cuerpo Compraste mi sueño Y al final partiste Que noche Dica de mí Que noche me diste Me diste tu cuerpo A cambio de mi alma Que noche Que fantástica noche Que fantástica noche Que no se rompa la noche, que no Que no se rompa la noche, que no Que no se rompa la noche, que no Y uno de los dos mentía Gracias por el fuego y el aroma de jazmín Ya no habrá otra noche, otra noche para mí Solo el dibujo de tu espalda Alejándose de mí Que noche, que noche me diste Me diste tu cuerpo Yo compraste mi sueño Y al final partiste Que noche Que noche Que noche me diste Me diste tu cuerpo A cambio de mi alma Que noche 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 A ver si se acuerdan de esta canción ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Arriba las palmas ¡Como dice! ¡Lleva! ¡Ahora, viste las palmas! ¡Ahora! ¡Lleva! ¡Ahora! ¡Arriba las patas! ¡Ahora! ¡Eje! Bandido Erice en el bandido Negrita hecha bandido Las chicas al pasar Bandido De grita hecha bandido De grita hecha bandido Las chicas al pasar ¡Ahí va! Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bandido, bandido Bandido, bandido Ahora vienen las palmas ¡Ahora! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ahora! Corazones 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 Quiero estar contigo solo en las calles quiero estar contigo solo en la arena quiero que me miren solo bañen un beso y también nos bando solo una caricia. Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me mire y quiera partir el reto Y también me doblé en la cabeza Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la playa Voy a invitar a una pareja que baile por favor Así se baila Las palmas arriba Arriba ustedes Arriba 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 Te amo Un beso a los dos Un beso Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me mire y quiera partir el reto Y también lo contigo solo una caricia Y a las veces el mundo a tu lado Quiero cumplirte llorar al oído Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me mire y quiera partir el reto Y también lo contigo solo una caricia Y a las veces el mundo a tu lado Quiero cumplirte llorar al oído Ah Ah Y yo te amo Y yo te amo Amor ¿Cómo dices? Amor Amor Abrázame fuerte Dios Dios Y que no me contigo Alambrillo Dios En trompetas Claudio Claudio Solo Adiós Adiós Ahora hay que ir a escuchar las palmas A la una, a las dos Y a las tres, arriba 3, 4, 3, 4 Adiós Y Y ¡Fuerte! ¡Fuerte! Hoy vamos a cantarte mi coro Dona linda Hoy vamos a cantarte Con toda mi vida Vuelvo a caminar Por tres calles queridas Hoy voy a cantarte Mi gente querida Pasé mil canciones Por tantas polices Que quiso mi alma Y toda mi vida Pero sigo siguiendo Mi cordobanita Junto a tu amica Que nunca se olvida De la vieja gañada Del parque Sarmiento La cancha del domingo La chica en los bailes ¿Cómo olvidarlos? Dejo San Vicente Donde yo he pasado Los mejores momentos De mis años de infancia ¿Cómo olvidarlos? Vuelvo a Amor Vieja Plaza Colón ¡Ay ah am! ¡Cuerdo, ¡Cuerdo, Nadia y Cuerdo! ¡Ay ah ah! ¡Sí! ¡Hijo, ma ah ¡Tío! 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 ¡Yajah! можно Cantarte mi cordobalita Hoy voy a cantarte con toda mi vida voy a caminar por tus calles queridas hoy voy a cantarte mi gente querida mas tiene canciones por tantas cordias de tuyo mi alma y toda mi vida pero sigo siguiendo mi cordoba linda y nunca te lo digo que nunca se olvida de la vieja cañera del parque salmiento un cáncer domingo la chica a los bares como olvidar viejos a mi ser donde te he pasado de mejores momentos mis años de infancia como olvidar que capaz de calor Córdoba 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 desde la nieve hasta un hasta una guata sabe lo que es el cuarteto ¡eh! ¡Viva! 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 Esa es la verdad, pero no te creas, que no te amo más. Quieres que te cuente, se parece a ti, pero tiene ganas de amarme. Me tire las palmas de este partido, arriba. ¡Arriba! 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 Tú piensas que te engaño, y esa es la verdad, pero no te creas, que no te amo más. Quieres que te cuente, se parece a ti, pero tiene ganas de amarme. No quiero lastimarte, vida, pero debo confesarte, estoy muy confundido, querida. ¿Cómo dice el deportivo? Entre dos amores, entre dos amores, tú tienes mi apellido, ella es el hombre. Entre dos amores, entre dos amores, ella es lo prohibido, tú, tú mi costumbre. ¡Arriba! 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 Tú piensas que te engaño, y esa es la verdad, pero no te creas, que no te amo más. Quieres que te cuente, se parece a ti, pero tiene ganas de amarte. No quiero lastimarte, vida, pero debo confesarte, estoy muy confundido, querida. No quiero lastimarte, vida, pero debo confesarte, estoy muy confundido, querida. Entre dos amores, entre dos amores, tú tienes mi apellido, ella es el hombre. Entre dos amores, entre dos amores, ella es lo prohibido, tú, tú, tú mi costumbre. Entre dos amores, ella es lo prohibido, tú, 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 tú. La niebla está cubriendo, nuestros días a tu casa, para estar a tu lado, por esa puerta se pasa, yo lo recuerdo todo, incluyendo hasta el modo, de huir a un carácter, besándote las manos. Estoy mirando el cielo, pensando estará sola, o acariciando a un nuevo, amor bajo las olas, del cuadro que miraba, feliz desde la almohada, cuando yo imaginaba, serás siempre mi amada. ¿Cómo dice el deportivo? ¿Cómo dice el deportivo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Dónde? Pero sé que volverán a entibiar otros brazos, a alegrar otras almas, a endulzar otros besos. Mientras yo eternamente, tras la rica del parque, recordaré un amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!